Dodging Tonic, un podcast de dos mariquitas. ¡Nuevo episodio de Dodging Tonic! No he preparado nada, tengo que ser sincero. Es que no me ha dado la vida. Yo sí, pero bueno, no pasa nada porque la mitad de hoy que ahora presentaremos... ¡Se enrolla! Tiene conversación. Sí. ¿Qué tal tú? Cuéntame algo, ¿por qué? ¿Puedes decir bien alguna vez, aunque sea por...? ¡Miento! ¿Quieres que sea una fiesta? Un poco de positivismo. No, pero es que no. Si todas las semanas estuvieses mal... Estoy mal en este momento concreto. A ver, ¿por qué? Lo mismo luego me voy a dormir y sé que tengo ocho horas para dormir y digo, ¡ah, qué bien que estoy ahora! Ajá. Estoy de mudanza. Vale. Porque mi novio se muda a mi casa. ¡Uf! ¡Momento! Jugamos la relación en este momento. ¿Y quién es el del buen gusto? Y dale. Yo tengo un gusto exquisito. La cosa es que yo me he puesto a sacar espacio, porque claro, ahora tengo que convivir con otra persona. Sí. Le tengo que dejar su espacio. Ajá. Yo he descubierto rincones de mi casa. Que no sé lo que existía. Que no han visto. Tienen cara de guarra. No, de tener diógenes, en plan, si lo miráis, no os da esos vibes. ¿Por qué? No sé, me da como los vibes. Más que diógenes, hay cenas de mi casa que nunca han visto un trapo. Madre mía, qué vas a coger. Ya, es que no, es que ya salió polvo. O sea, había civilizaciones. ¿Tú has visto el capítulo de Lisa que pone una muela? Y es su dios. Sí. Lisa, pues yo soy el dios de la mierda y ahí había una celda. Ya, y claro, yo estaba como... ¿Y tu novio sigue queriendo ir? Claro, es que me ha dado una vergüenza porque de repente él movió una cosa y salió una de polvo y yo... Y le miré así y le dije, soy una celda. Entonces estoy mal porque me siento guarra. Te voy a decir. Bueno, pero no te veo que lo lleves mal. Pues mira. Con sinceridad, con alegría. Pues claro. ¿Pues qué le voy a hacer? Pues ya ha visto lo que hay y ahí sigue. Él sigue trayendo sus cosas. Bueno, pero te ves bien. Es que te afecta hasta con tu mierda. Con mi más mierda. Si te quiere, así te quiere. Con la mierda profunda. Ese es bonito. ¿Y tú qué tal? Yo muy bien, la verdad. Nadie se muda conmigo. Sigo viviendo solo. Bueno. Pero bien, contento. Te da gusto. Te da gusto. Limpio. No hay mierda. No hay mierda. Aunque tú una vez tenías el váter antes que parecía siempre que había zurraspa. Otra vez. Que es un váter antiguo que está como osido y no se va. Sí, pues mi caso también es muy antiguo, esta osido. Lo digo de verdad, que no era zurraspa. No, qué guadre, no lo digo. Bueno, yo paso. Porque para guarra... El broma es que siempre enlazamos así. No, no, a ver. Mira, yo tengo una cosa súper bonita escrita. A ver, cuál es. Mira, ha puesto la que... Ha vivido mucho sin saberlo en mi casa y a la que también le haría un hueco si la necesitase. Le es fatal que coge. Esa toda una eminencia del mundo del internet. Ella estuvo ahí también poniendo las primeras piedras de YouTube. Es verdad. Y amiga, muy buena amiga mía. Pero qué bonito. Con todos ustedes, la chatunga. Oye, pero qué palabras más bonitas. ¿Has visto? Es que tú has estado muchas noches en mi casa sin tú saberlo. Joder, o sea, suena muy turbio, pero en realidad me encanta, ¿eh? Me encanta. ¿Tú viste el concurso? Perdón, chatunga, porque nosotros nos conocimos en el... ¿O nos conocimos antes? No, no, mucho antes de que te ganaran el concurso de cocina. Ganó en un concurso mañado de cocina. ¿Tú lo viste? Yo lo vi. ¿Estabas mañado? Ah, ya, ¿qué es este? Porque es un pica, ¿no? No, ella lo dice mucho mejor. Es la cosa que, como lo hice en casa de mis padres, ella es... Hombre, es que ella tenía una casa, yo lo hice en mi dormitorio. Pero ¿y qué más da? Que era la calidad de la comida. Era la calidad de la comida. Kiki y yo. Bueno, debo decir que me sigue escribiendo en plan, oye, hacemos un concurso para Lelo para ver si podemos retomar. Y es como, tío, acepta que te ganes. Ya está. No, pero ese formato estuvo muy guay, se podría hacer. Sí, sí, sí. Vamos a hacer las dos preguntas primero que hacemos a todo el mundo. Claro, y luego ya entramos a hablar. O sea, yo desde aquí quiero pedir perdón. A ver. No a la gente, bueno, a mí misma, porque soy muy de cagarla siempre. O sea, yo nunca guardo, por ejemplo, mis directos porque se me escapan mis masculines secretos. Te voy a decir que la primera es un poco enrevesada, ¿eh? La primera va un poco a buscar la polémica. Yo voy a decir que yo, si tu amigo, si veo qué tal, corto. Que yo edito esto. No, la primera pregunta es qué tal. Ah, vale, hostia. Qué tal de verdad, de corazón. Muy de corazón a nivel. Sí, sí, sí. Bueno, pues genial porque acabo de cumplir por fin el último sueño que me quedaba para ser una mujer independiente. Quiero sacarme el carnet que acabo de aprobar. Yo todavía no lo he cumplido. ¿Eres en serio? No lo tengo, ¿eh? Ostras. De verdad, fatal. Pues debo decir que lo apruebe el día antes de irme a Sudáfrica y que la primera vez que cogí un coche ha sido en el Kruger, conduciendo por la derecha, esquivando elefantes. Madre mía. ¿Y bien? De puta madre. Tampoco tenía que hacer automático, pero tenía que esquivar animales de toneladas, ¿sabes? Ostras. La señalización allí no creo que sea como en el centro de Madrid. Ya, pero... No, no, no. Son extrañas. O sea, es que Sudáfrica es... También yo espero que la DGT no esté viendo esto, la señalización... No me digas, o sea... ¿No sirve para nada o qué? No, el semáforo y tal, pero luego tú ves una señal de algo que no has visto en tu vida y piensas, qué mierda. ¿Qué me quiere decir la vida? Yo tengo que tocar ne. Pero qué quiera, ¿qué esperas? O sea, está dentro de tus planes. Lo tengo como plan, Irma Cuenca. Como, qué nombre, qué nombre. Que no puedo... Mira, tengo que decir que lo intenté. Empecé con una academia y era en clase online. Ah. En plan que me ponía yo aquí. Y recuerdo que a las 15 minutos, es que qué tostón apagaba la cámara. A ver, es un tostón. Y yo empezaba a hacer así. Las carreteras, ni hay luz, ni nada, no sé qué. Pues que la eliminen bien. Es que también yo... Claro, ¿qué crees que haga? Bueno, pero te digo... ¿Sabéis cuántas clases he dado? ¿Cuántas? O sea, he aprobado la segunda, ¿eh? Yo la cuarta. ¿En serio? Sí. Te doy la carita, ¿eh? Te doy la carita. Tuve que volver a apagar tasas de esas. Mi hermana va por la nueve, ¿eh? La pobre. Yo he dado la friolera, que más de 50 clases. Mi hermana lleva más. Ah, no veo yo. Es el chocho. Nueve intento. ¡Nueve! No, nueve intento. También hay que darse vencido. Tengo mucha miedo. Oye, no, que se pone nerviosa. Oye, espera, pero seguir hablando ya de todo... Vale. Tiene que brindar por algo y meter la intro. Eso. Y ya me quedo yo tranquilo. Eh, brindo porque este año sea el año del amor, que tú lo estás cumpliendo. Y yo voy de camino. Empezando. ¡Olé! Y yo todavía en el banquillo, como siempre. Voy de camino. No os toquéis que yo tengo agua ahora. Ah, vale. Hoy. Y eso da mala suerte. Joder, Kikillo, lo que te faltaba. Eres hipocondríaco, supersticioso. Me han criado mal, es que me han criado mal. Es un caramelito y me lo aportan muy bien. Madre mía, Jerez, todo un cuadro, ¿eh? Sí, que lo es. Debo decir que verlo así como en directo es... Ridículo, ¿no? Es peripapético, ¿eh? O sea, es como que ahí, cuando eres espectador, mola, pero desde la distancia. Yo he de decir, ya, aprovecho, esto es para Kiko que lo edita. Sí, porque hay veces que yo ya he notado en los invitados que es... Que te he hecho punta. ¿Qué ocurre con los invitados? Que se ve que es ridículo porque intercalas a veces la imagen del invitado y están así. Ah, no, no, a mí no me intercalas que yo he intentado seguir la canción y me he liado. Y he quedado como el culo, ¿sabes? O sea... Bueno, estábamos hablando de que tu hermana, la novena, a lo mejor no está hecha para conducir. Que se pone nerviosa. Yo te voy a decir, si queréis, perdona, para enlazar con el tema, yo aquí súper pro, diré que aprobé el examen de conducir y cuatro horas antes, con un muchacho que le roguéis, por favor, que no se fuera de mi casa, porque si se iba, me iba a sentir tan mal que me iba a hacer suspender el carnet de conducir. O sea, creo que es una estrategia un poco... Y lo mejor de todo es que, o sea, mientras iba a examinarme, el chico me escribía en bravona, mucha suerte, no sé qué, me examiné, aprobé, se lo conté y nunca me has ocurrido saber. Pero qué majo, por lo menos. Pero es que literal, me dijo, bueno... O sea, cuando estábamos en casa me dice, bueno, que me voy, ¿no? Y le dije, no, por favor. Y le dije, si te vas, voy a suspender el examen, porque me vas a crear... Es que yo tengo muchas para... Llevo muy mal, hay que la gente se vaya. Ay, mi niña. Ay, mi niña, en plan, secuestradora. ¿No? Pero hay veces... A ver, no fue así. Está el límite, a lo mejor. Está con la llave echada. Claro, es que puede que donde yo vea romanticismo y como, ay, qué mona. Es secuestro. Es que esto es culpa de las películas, que han romantizado cosas de auténticos psicópatas. También puede ser. Puede ser, puede ser. Bueno, antes de empezar a hablar, porque vamos a hablar de amor, de cita. Cada uno va a contar su experiencia. Pero antes de hablar de esto, o sea, tú, una breve presentación tuya. Eres youtuber. Creadora de contenido. Creadora de contenido de la época de hace mil años, como yo, cuando empezamos la época. Sí. Te mantienes bastante bien. No sé. Sí, hombre. Yo creo que funciona muy bien. Tiene una comunidad súper guay, súper fiel. Yo. Es verdad, es verdad. Sí, la verdad que tengo mucha suerte de que la gente no me odia, ¿eh? Sí. Porque hay tantos años. Sí, sí, sí. Bueno, pues secuestrar gente, a lo mejor. Bueno, pero eso nadie lo sabe hasta ahora, ¿eh? O sea, no, no. Bueno, y ya podemos entrar en el tema. Yo me he quedado ahora súper apenado con el secuestro. Este es el mismo que... La anécdota que os he contado fuera de cámaras, que hemos dicho que no se puede contar. Es el mismo, ¿eh? Bueno, pero por lo menos tuvisteis una comunicación, no hubo ghosting, ¿no? No, a ver, lo bueno es que el tío aguantó. Dijo, tú necesitas mi apoyo, te lo doy. Eso es bonito. Y cuando lo tengas, desaparezco. También te digo, yo hay veces que agradezco el ghosting. Según... Sí, porque hay veces que es que el argumento... Hay veces que el argumento de... Con las explicaciones detalladas... No, 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 total. ...te estima sin moral, desaparece, callate la boca. Es que, ¿qué opináis vosotros? O sea, es que... A ver. Pues el green diría así. No, mira, lo siento, es que no eres mi tipo. Me estás llamando feo. No contestes y punto. Yo siempre digo... Tengo además un mensaje rollo... Tienes un mensaje tipo que... Sí, eso es feísimo. No es feo porque hace sentir bien a la gente. ¿Qué cuesta decirle? Hazle que me digan que eres un tipo mejor sentirme bien. No, pero antes que no contestar y que bloquee directamente, yo siempre digo, mira, eres muy guapo, pero no terminas de ser mi tipo porque soy muy especialito yo, pero nací un placer y que vaya todo genial. Literal, ese es mi mensaje prototipo. Pero tengo una pregunta. O sea, ¿por qué bloquear? O sea, eso me parece más insultante. O sea, que tú acabes con una persona, pero ¿qué necesidad hay de bloquearle? O sea, te despides y adiós. Claro, no, espérate. Es que Grindr cambia un poco. Porque eso en WhatsApp no bloquea. Claro, en Grindr la gente sí te bloquea. Claro, para que no te salga más y no molestas más. Pues a mí yo prefiero, porque se me olvida que le he escrito, no me acabas de encontrar más, le dices, no eres mi tipo, me estás llamando fea. No te estás llamando fea. Vamos a ver. No, hay que entender que todo el mundo tiene su público y yo, por ejemplo, me han dicho mil veces que no soy el tipo. ¿A mí? No, pero yo prefiero que no me digan nada. Yo también lo prefiero. Yo prefiero que desaparezcan, porque yo soy muy rápida captando las cosas, a que de una explicación en plan, no me hundas más en la miseria. Pero escúchame, por ejemplo, si tú ya has tenido una cita, ¿prefieres que desaparezca o prefieres que te de una explicación? Sí, yo prefiero no. Primero porque la explicación no va a ser real. No te va a decir, oye, mira, quedé contigo y me has parecido un orco. Va a intentar maquillar de una forma que a mí no me va a servir para nada más que para tener un rechazo. No es maquillar, es que yo he tenido citas, por ejemplo, en persona que luego no hemos conectado y no significa que sea feo. Amor, es que no eres un USB, tú no vas a conectar. No, pero me refiero que no ha fluido, ¿sabes? No tiene por qué ser ni feo ni que esté diciendo que su personalidad sea una mierda, sino simplemente porque no encajamos. A ver, si he tenido una cita, pues sí, que si va a desaparecer, pues me da igual que diga, oye, mira, no ha fluido. Y ya está. Pero estas cosas de, no eres mi tipo, ay, no. Pero sobre todo porque no creéis que eso se ve. O sea, se va bien. Yo prefiero ir viéndolo. O sea, me refiero, has quedado con alguien, has tenido una cita y al día siguiente, pues, no te ha escrito, pues, chico blanco y un botella. Pero ¿sabes qué pasa? Que tú ahí lo aceptas, pero hay mucha gente que luego no te ha escrito y le escribo. Y pasa otro día y le vuelvo a escribir. Y pasa otro día y le vuelvo a escribir. A veces es como, la pobre persona que no ha podido cortar esto, mejor decirle, mira, y que puedas hacer como un paréntesis y una parte, ¿sabes? Un punto y una parte. La gente inocente que todavía cree en la humanidad. Yo que tengo una lista, vamos, de plantones, yo lo huelo. O sea, yo cuando veo que una persona va a pasar de mí, vamos, antes de yo darle pereza, yo ya he de saber. Vas a tu ancho. A ver, se está haciendo ghosting a gente pensando que no va a hacer ghosting. Mira, mi frase preferida cuando quedas con tío es, o sea, si te doy pereza hoy, no me imagino la pereza que te voy a dar mañana. Porque hay gente que le gusto y antes de quedar conmigo ya le estoy como dando perecita. Y yo eso no lo entiendo. No lo entiendo, digo, o sea, pero si vas, o sea, que hay algo en mí, hay algo en mí. ¿Qué es la pereza? No, es que no conozco. Yo creo que impone, porque era una tía como muy natural, muy chapalante, y eso a muchos tíos todavía le cuesta. Sí, como que tú no eres nada tímida y enseguida conectas, ¿sabes? Esa... A ver, que luego yo me hago mi dosis de caquita, ¿eh? Sí que yo voy muy de chachi pistachi y luego es como... Sí. Sí. A ver, en las cifras y en el amor decís que a todo el mundo se le levantan inseguridades y cosas. Ah, pues te voy a decir todo esto. Se le levanta, sí. No, pero es verdad que al final lo que tiene el amor es que una puta mierda cuando te gusta alguien te genera inseguridades, sí o sí. Ay, os quiero hablar. Siempre va a pasar. Que luego con el tiempo, obviamente, no tiene por qué. Pero al principio siempre te planteas cosas cuando estás conociendo a alguien. Siempre... ¿Por qué ponés esta carita? Que me da la risa. Porque está hablando... ¡Qué carita! ¡Está hablando de una cosa profunda! Has dicho así, mira. Está filosofando. No he hecho eso, pero es verdad. Qué coqueta. Qué cuca. No sé mejor cuca. Ah, sí. No, pero es que vosotros no tenéis presión cuando conocéis a alguien porque no sé si es cosa de hoy en día, pero como que te la juegas todo a una. O sea, tienes una oportunidad. Y como, ¿sabes? Y como la lees... Yo he de decir que las mejores citas que he tenido y lo que más sustituido ha sido ha sido cuando he ido, que he ido por ir. Total. Como que me la sudaba en realidad. Si tienes que leer un libro, os lo vuelvo a recomendar. Es que me lo he leído y de verdad estoy obsesionado. Sí, sí. Pero es de autoayuda eso. No, es una novela ilustral que además te ríes. Se llama No Siento Nada. Fue el que nos recomendó Mary, la psicóloga que estuvo aquí. Yo me lo he leído y me está cambiando la vida ese libro. Ay, me lo apunto. Porque además, lo que tú dices de que solo tiene una oportunidad es porque socialmente a día de hoy pedimos todo bajo catálogo. Entonces cuando te llega algo o alguien, en este caso, y hay una mínima cosa que no encaja contigo, lo desecha. Es como que lo devuelves. Sí, en plan, el producto venía defectuoso, no era lo que yo me esperaba. Efectivamente. Y es que lo que esperamos es una cosa que es idealizada, que lo idealizas, sí. Total. Y encima, cuando conoces a alguien a través de aplicaciones o lo que sea, o quedas rápidamente o ya lo idealizas y te creas una... Empiezas a montar tu movida, que luego no es para nada. O sea, está a la altura de la movida que nosotros podemos montar en la cabeza. Total, nadie lo va a cumplir. Es muy complicado. Es verdad, total. Yo, una de las mayores tensiones que tengo cuando quedo con alguien, y esto a lo mejor a las chicas con chicos nos pasa. Pero a los maricones, yo es saludar. No, está implícito que si estéis quedando los dos... Hay gente que da dos besos, hay gente que da abrazo, hay gente que da la mano. El abrazo es lo mejor, ¿no? Pero es que un abrazo sin conocerse nada, un poco raro. Pues yo me vas a siempre a poner el abrazo, porque así con hacer nada... Es como el intermedio, ¿no? Pero me has dado un like en Tinder. Ya, pero un abrazo me parece como muy... Pues ya te huelo. Encantado. Y no es más o corta rollos que tienes en la mano. Es que así, parece que es una historia de negocios. A mí me parece... Claro, ¿y puño así? Sí, ahí es... De repente como la película de Lindsay Lohan, haciendo así. Diez mil estos. No, no sé. Yo abrazo, pero hay gente que me he ido a abrazar y de repente me han hecho... Y es como... Mal, empieza. Yo creo que no termina. Pero que es peor la... Y la segunda cita donde te has liado la primera, ¿cómo te saludas en la segunda cita? Claro. O sea, también hay un bailecillo de cobras, no sé qué, de tal. Pero es que hay veces que ha sido rarísimo, porque es como... Yo en la primera cita no solo me he morreado, sino que he comido nabo. Claro, y luego te va a hacer pudorosa en plan... Y luego la segunda en plan... Y luego fui yo. O ha habido veces que con quien seas has tenido una conversación bastante hot. Y también llegas y de repente... Hola. Ya, eso es lo peor, ¿eh? Es raro, ¿no? Es el momento de desvirtualizar, saludo. A ti te estuvieron organizando tu amiga en su época. Sí, mi mejor amiga Isabel. Porque, claro, la Shatun hizo como una especie de... No concurso, pero como reality, entre comillas, en tu canal de YouTube. Sí, sí, sí. En el que su amiga le hacía citas ciegas con chico en función del email que enviaba la foto y demás. No, a ver, y salió súper bien. Estuve dos años con Mr. X2. Claro, con un cabal. Sí, sí. O sea, claro, es que mi mejor amiga estaba harta de comerse todas las historietas de mis desamoríos. Porque decía que elegía fatal a los hombres. Entonces dijo, te los voy a elegir. Y yo, que por aquel entonces estaba desesperada, en plan, vale. Pues dije, venga, rienda suelta. O sea, es que a día de hoy digo, porque vergüenza ajena. Para mí me parece divertido, ¿eh? Más que vergüenza ajena, digo, qué valiente por su parte. Porque yo me imagino que lo hago yo y no me quiero imaginar los mails que pueden llegar. Claro, pero realmente mi amiga filtrada. No, claro. Y tampoco te creas que escribía mucha gente porque es que a mí me ve todo mujeres. Ya. Un sector súper pequeño de niños. Y, o sea, en realidad todos escribían seguidoras mías diciendo, tengo un hermano, tengo un amigo y tampoco. Es que yo luego ahí salí y dije, tía, ¿cuántos han escrito? Y no sé qué. Y me enseñó y fue como un poco más. O sea, que no puede pasar de página en Google, ¿sabes? Lo típico del email. O sea, se quedó a una cara. O sea, luego tú pudiste ver todos los pretendientes que te llegaron. Sí, sí, sí. Y me quedé con la copla de uno que dije, si no sale bien la historia. Otra anécdota ligada al dinero. Ajá. Que es que esto es muy feo. No, no, no. Pero después de pasar una, me iba a decir noche, un tiempito. Es que no creo que ni llegó ni a una hora. Acaba el coito y de repente me dice, es que encima era un vasco y me dice, Carmen, pagamos a medias el Kifi, plan para irse de mi casa. Y luego, que esto es muy triste. Eso es muy triste. No, no. Eso sí que dice rato. No, no. Que esto es muy triste, ¿vale? Es que, a ver, previamente ninguno de los dos tenía preservativos y tuve yo que gastarme 20 pavos en un globo para que viniera a casa, ¿vale? O sea, 20 euros que yo ya me había gastado. Total, que me dice lo de, pedimos un Kifi y lo pagamos a medias y yo, ¿vale? ¿Y los condones, amor? Claro, no. Entonces, llamo al Kifi y le hago un bizum a él de 10 euros, que era la mitad del dinero, porque luego él lo iba a pagar en efectivo. Total, que se va de casa. Yo, en plan, súper indignada. En plan, ¿qué nada más dejaba aquí? Bueno. Total, que de repente, mientras España el Kifi me escribe y me cuenta una milonga, en plan, oye, que es que el tío del Kifi no tiene para pagar no sé qué, no sé cuántos. ¿Me puedes hacer un bizum? Y entonces yo le pago con la tarjeta. Bueno, pues acabé pagando como 30 euros de Kifi yo sola, más los 20 pagos de los... Y él nunca te devolvió nada de ese dinero. No, y me dijo, luego te lo devuelvo. Envíale ahora mismo el bizum. Crick, 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 sí, sí. Eneco. Pero, ¿ves? Encima no funcionó con Eneco. No, o sea... ¿Ves? Pues yo por lo menos digo, es que como a mí no me haya funcionado. Y encima yo me haya gastado dinero, el tiempo. Pues así, si no te ha funcionado, por lo menos dices, esa cervecita que me toqué yo galanti, ¿verdad? Claro. A lo mejor tengo que aprender yo de eso. Claro, coño, si ya no es cuestión de ser rata, es optimizar el tiempo. No sabes si la cita va a ir bien. Coño, por lo menos que haya una motivación, una cerveza gratuita. Claro, pues sí. Yo te digo que si tú te quedas como en silencio, la gente se siente incómoda. Vamos. Entra en la cuenta y tú, tú así. O sea, pero es que no haces ni amago de buscar. O sea, tú con todo tu coño te quedas ahí. Escucha, mira cuánto ha sido. O sea, que de verdad, que de verdad es. Ha habido alguna que te dice, a media, así, venga, vale. Pero nunca nadie va a pensar que yo voy a pagar rosas, en plan, que yo voy a invitar. Madre mía. Pero luego ya, cuando ya sí que tengo cariño a la gente, confianza y tal, ahí no me importa. Ahí después de un año de relación invita a una cerveza, ¿no? A un cien montadito de ahí. No, yo de verdad, con la gente me quiero. ¿Eres detallista? Yo luego sí. En plan, romántico, detallista, de verdad. Depende. Quiero decir, es que cada relación es sí un mundo. Entonces, como que siento yo... O sea, por ejemplo, si eres detallista y romántico siempre, no lo eres con todo. No, porque si yo noto que alguien no valora mis detalles románticos, acabo de... ¿Por qué estás con él, entonces? Bueno, pues a lo mejor porque tiene un pene gigante. Quién sabe, por los motivos. No, pero al final no te estás coartando de cómo eres, porque yo, por ejemplo, soy muy detallista y romántico en ese aspecto. He dicho yo que mis relaciones sean sanas. Es que, claro, estás suponiendo muchas cosas. Lo deseo. Yo, a día de hoy, por ejemplo, estoy ahora en una fase muy romántica de que hay veces que digo, yo si esto lo veo desde fuera, me da vergüenza. Pero como lo estoy viviendo... Pero eso es lo bonito. Cuéntanos algo. No. Cuéntanos algo que haya hecho una notita en un tupper. Eso es una mierda. Pues no se cuenta, ¿no? Me refiero. No, pues pan bimbo con forma de corazón. ¡Uh! Y el pobre tiene que decir, yo me quedo sin comer por la demostración de amor. Medio sangre encima por la forma de corazón. No me compensa. Y además que seguro que lo hace por romántico, lo hace por ir picando. No, y al revés, o recibo yo un pan bimbo con forma de corazón y en vez de pensar... ¿Y haces lo mismo? ¡Qué cotre! A ver, es que en realidad el pan bimbo me lo hicieron. Ahí estás tú reutilizando. Estoy entrando ya en un bucle de cosas que vistas desde fuera me darían vergüenza, pero estoy yo con una burbuja romántica en lo que todo lo que vivimos juntos me parece súper bonito. Luego lo veo desde fuera y digo, qué vergüenza, por favor. Pero eso es amor, ¿eh? Dar asco a la gente de fuera. Sí, es verdad. O plantearte tú las cosas de esto desde fuera. Pero eso yo creo que es en plan, es tan bonito, ¿no? Que todo es asco. Sí, puede ser así. Yo creo que sí. Yo así de cosas románticas que haya hecho en plan súper detallista, por ejemplo, con mi ex se fue a Miami una semana. Que también me quedé yo en su casa ahí de él a dormir de todo en la época cuando era más... O sea, que vivía en Montera compartiendo con cuatro. Pero le hice todo el techo en plan, mucho tiempo libre, es decir, con hojas de colores, hice grulla, hice como 50. Papiroflexia. Papiroflexia total, 50 grullas de colores y las puse como por encima de la cama. Pero justamente, es que claro... ¿Cuánto tiempo invertís en eso? Bueno, a lo mejor ocho o nueve horas, ¿eh? No estamos ya en ser románticos, en tener el tiempo libre, que te guste la papiroflexia. ¿Me comparas un sándwich con forma de corazón, con papiroflexia, grulligli, cayendo en el techo? O sea... No, pero... Yo ahí hice... Estás en primero, ¿eh? A la vuelta de cuando él venía, hice eso. Escúchame, tú sabes la otra persona en qué está metida. Quiero decir, esto lo valoras porque sabes, claro, que has estado todo el día, si no, tocándose con una mano un huevo y con la otra mano el otro. Pero si tú ves que una persona viene aquí, aquí, aquí... ¡Vamos a ver! ...un huevo tiene tiempo de hacerte un sándwich con forma de corazón, dice... Claro, no tiene el mismo peso. Que está claro que sí, que no significa que lo mío sea mejor. Estoy simplemente diciendo cosas así románticas que yo haya hecho que desde fuera diga... Esto vomito. Si yo esto lo veo que lo hace a alguien, es que digo, madre mía del señor, madre mía del señor. Pero cuando estás metido en esas dinámicas, pues como que las disfrutes y las sientes. Sí, es como que sabes que das cringe, pero te da igual. Claro, algo así. Claro, pero yo abro un melón y es que es muy bonito ser romántico o que sean románticos contigo, pero nunca os han hecho un súper mega detalle, súper bonito una persona que no. Sí. Porque eso es... Ya, duro de afrontar. Muy duro y creo que la única historia que tengo positiva en mi vida, que curiosamente es de la que más me he reído en mi vida, o sea, es que también yo, yo vivía en un bajo que la gente por la calle se podía asomar por la ventana y yo tuve una historia muy muy bonita con un chico... Por favor, que no haya mariachi. No, no, no. Ah, vale. Que te haga cringe eso. A mariachi me da mucho cringe. No, 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 pero un poco... Bueno, la cosa es que, o sea, el chico aparecía, o sea, día sí, día no, en plan poniendo una nuestra canción favorita en el coche o llamando por la ventana simplemente y, o sea, yo tenía unos niveles de ansiedad. No, no, que una vez, me acuerdo que llegué a casa, yo no sabía cuándo se presentaba, o sea, se presentaba muchísimas veces, o sea, así de repente. Y me acuerdo que un día, yo qué sé qué mierda, echaban por la tele en plan supervivientes o algo, y yo quería en plan verlo tranquilamente comiendo pipas y no podía estar porque podía aparecer en cualquier momento. Bueno, pues me encerré en mi cuarto de baño con el móvil de... Viendo supervivientes en el móvil comiendo pipas en la taza del váter y estuve cuatro horas en plan, rollo, estas son las cuatro horas por las que... O sea, la franja horaria en la que suele aparecer me voy a esconder. Pues no quiero que... Pero entonces ahí, ¿por qué no dicen? Bueno, pues no el indicado le voy a decir. Porque es como en las pelis románticas cuando una persona tiene como un problema interior y rechaza el amor de su vida, pero ese amor lucha por ella porque va a estar contigo aunque estés mal. Pues el tío fue así, o sea, quería luchar... O sea, un poco acoso. Claro, lo que pasa es que si a mí me hubiera... Si yo hubiera estado dentro del mudo hubiera sido precioso. Claro. Porque el tío estaba ahí en las duras y en las maduras. Pero preferiste fingir que tenías un moñigo de cuatro horas. Sí, sí, sí. A ver, es que este chico, para que os hagáis una idea, me dio una sorpresa súper bonita a sus ojos, que fue que me vino a recoger al trabajo, que para mí, que soy una enamorada del amor, era como, ay, Dios mío, nunca me voy a buscar al trabajo, qué bonito, tal. Me llevo con los ojos cerrados desde mi trabajo hasta el coche, me vendo los ojos, bajamos del coche, estuvimos andando por Madrid mogollón, en plan así, o sea, desde fuera también la gente diría, qué asco. Pero y por Madrid centro. Por Madrid centro. Se escuchaba gente y todo. Sí, 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 claro, y la gente dice, no, ay, qué bonita le va a poner matrimonio. No, mejor escucha gente porque imagínate que no, abre el ojo encima de un precipicio. No, 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 a ver, yo confiaba. Y entonces cuando el tío todo el rato es que te voy a dar una sorpresa que te va a encantar, te va a encantar, un sitio que te va a encantar, bla, bla, bla. Bueno, llegamos al sitio, me destapa, me destapa, tío, me había llevado al puto museo del ratoncito Pérez. Que está, por cierto, en... En la calle, no sé, está por sol. Y yo en plan, pero ¿en qué momento has visto que a mí esto me interesa de algún modo? O sea, ¿qué pistas te he dado yo para que pienses que me importa el museo del ratoncito Pérez? Pero algo diría o algo. Yo, ¿qué relación te? O sea, no, no. Y entonces yo desde ahí dije, hay que decir que el tío era profesor de primaria y era voy a escar. Entonces todo tenía su sentido, pero... Y encima sabes lo peor de todo, que estaba cerrado. Y yo, vaya mierda de sorpresa, macho. Aunque mejor, ¿sabes? Pero sabéis que existía eso. ¿Qué coño que vas a ver? ¿Y qué hay dentro? O sea, yo tenía 29 años. No te pienses que era con 14 o 15. Pero ¿y qué hay en el museo del ratoncito Pérez? Sí, creo que no lo sé. Quejitos. No, pero nunca había escuchado regales. A ver, es una putada que te da un regalo. O bien, de mierda, en plan, un serratoncito. De quedarte así, ¿verdad? Pero tú ahí no reconoces, Sofín, es que... Pues mira, yo lo que hice acto... Yo lo que hice... ¡Qué pelo cerrado! Yo siempre he sido súper pere. Yo fui muy vil porque no supe remontar y por viajes fingí que me llamaban por teléfono porque me quería ir a mi casa. Tía, eso te lo juro. No lo he hecho jamás. Nunca he sido así de mentirosa, ¿eh? Pero no había otra. Pues yo lo hice también. Una unidad de B, no sé si te lo he contado ya, y me tuvo que llamar mi madre. Mientras estaba haciendo que te haya hablado... Sí, yo así. Y suena. Ah, que estabas fingiendo y te llamó. Tío, eso es de primero de... Se han cruzado las llamadas. Qué metidura de pata. Sí. Bueno, entonces, en ese no supiste remontar, te quedaste como... No supe remontar. O sea, yo... Lo que me ha pasado es, pues, efectivamente... Pero me volviste a quedar. Sí. Es que... Ya, hija, te visitas. No, pero porque era una historia larga, entonces me era en plan... Lo que pasa es que ya de ahí... Me había un poco a red flag, que el museo del ratoncito Pérez empezaba a hacerlo. Hostia. Yo cuando me han regalado una mierda, he fingido como que, no sé, como... Hacerle sentir mal a otra persona. Yo le he hecho que me ha dado una mierda en cuanto a que es que a mí cualquier mierda... No, pues esto a mí me llevan al museo del ratoncito Pérez y yo me monto de ahí la performance... Yo salgo con una muela gigante. Yo lo disfruto. Y fingiendo que se ha dado mi vida. Porque estás cerrado. A ver, yo es más la performance de taparte los ojos y crear tu hype de que te vas a llevar a un sitio que te encanta, que el hecho de que te llevas al museo del ratoncito Pérez. Porque a mí alguien me dice, mira, vamos a hacer un plan distinto. Y yo, venga. Y yo, papá, vamos al museo y digo, me ha hecho una risa, me lo paso bien y se vuelve con una cita de puta madre. Mira, yo siempre me cuento una amiga... Quiero ir al museo del ratoncito Pérez. A mí siempre me cuenta una amiga, una anécdota como también de cita de mierda, que es que un novio con el que estaba, le dijo, te voy a hacer una cena romántica, porque no sé si mi amiga se había sacado carne de conducir o qué evento había tenido. Y dice mi amiga que llegan y es como una franquicia de perritos calientes. Y ella como intentando valorar el detalle de, bueno, no me gusta, no soy yo, me imaginaba como algo quizá un poco más sofisticado, ¿verdad? Por esto de una cena romántica. Y dice que estaba ella como en plan, pero bueno, voy a fingir que está bien. Y dice, bueno, voy a elegir el perrito XL con... Y le dice el novio, no, no, es que mira, tengo esa oferta de Groupon. ¡No! ¡Qué cutre! Y solamente entra el perrito básico. Tío, la gente es que cutre también, ¿eh? No, no. Yo, aún así, fingiría que me ha encantado, que Groupon es la opción siempre correcta. ¿Por qué optas por fingir? Porque yo hago, seguro, regalos de mierda, que empatizo mucho cómo se siente cuando está siendo consciente de que has hecho una mierda. Entonces, no quiero hacerle a nadie sentir así. Y yo me como el perrito. Y está... Y luego me voy diciéndole, te debo una. Por favor. ¿Cuál ha sido vuestra peorcita? Eso también me interesa. A ver, es que claro, peorcita... A mí me pasó una vez... De todas, tío. Claro, yo es que no fue peor como tal. Fui a casa de uno una vez y era para tomar una cerveza simplemente. Estaba medio... La verdad, ¿verdad? Dijisteis en casa. Bueno, sí. La verdad surgió. Tenía una terracita además y dijimos, pues es que se estaba de puta madre. Y dijimos, bueno, la tomamos ahí. Además, yo pasaba como por subzona y sabía que vivía por ahí y le escribí. Me dijo, me da pereza, súbete si quieres. Ah, pero ya las conocías. No, en plan de red. Ah. O sea, de Tinder. Ah. Y otra vez subí... Tú eres muy confiado. A mí me ha dado alguien... Digo, primero en un sitio público me vas a subir a tu casa. Me matas, asesinas, pones mi cuerpo en tu cojero de trozos. A Tinder. Claro. ¿Y? No. Pero si os jugáis a no tener fotos a Tinder. O sea, que había fotos... Pero si eso, tú crees que luego tomarme una cerveza en la terraza me va a dar cosa, me refiero. Claro. Eso me va a dar cosa. Claro, pero ahora es tu confianza. Ya, pues, tengo confianza de que me va a invitar a la cerveza y no me va a echar a cianuro en la cerveza. Yo nada. Me va a estar ahí a un poste. Y Jeffrey Dahmer, eh, cuidado. ¿Eh? Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer no la he visto porque todo el mundo... Claro. Míratela y digo, no. No, que si no, ya se acaban las citas de Tinder. Entonces paso. Y nada, el tío es súper majo y tal, pero yo me cagué, básicamente. En plan literal. Claro, en plan. Estaba medio malo de la tripa. Ah, no. Sí. Cacaolat. Cacaolat. En su baño. Entonces, claro, ya estás incómodo porque es como... Ah, vale, en su baño. Ya da igual que sea el baño, pero... No, que creía que era... Pero olía. Claro. Sí, pero es que después... Olía y tardas un poco. ¿Sabes? En plan, claro, tú no te levantas de la cita y te dices, voy a cagar. ¿Sabes? Yo dije, pues... Me llevo el iPhone. ¿Puedo usar el baño? Claro, pero yo estaba en el baño. Entonces, claro, el baño. Y tú ya estás con la presión de que no quieres como soltar de golpe para que no suene, sino que vas como poco a poco, pero eso se escucha más. Y yo dije, mira, punto número uno, el olor. Estoy tardando demasiado. Entonces ya estaba súper agobiado. Entonces luego salí de ahí y volví. Hostia. Yo ya agobiado. Con la cara descompuesta. En plan, fatal. Y ya le miraste como diciendo, me he cagado. Sí, se lo dije. Creo que se lo dije en plan, mira, he cagado. Lo siento. Es que eres súper sincera, ¿no? Es que también te digo, ¿qué voy a hacer? Es que digo, o no decirlo, o que lo sepa, lo piense, pero no... Hacerme el tonto. Sí, asumirlo. Porque luego la entrada de la terraza dentro, dentro olía un pestazo. Pero drive, voy por un vasito. ¿Qué? No. Yo, pues yo. Claro. Esto que dices, esto que dices que, claro, cuando vas al baño intentas como hacerme un ruido posible poco a poco. A mí me pasó en casa de mi ex, que su casa vivía con sus padres y tal, era muy pequeña. Bueno, y con la abuela y todo. Y es que se... Se escuchaba todo. Se escuchaba todo. Yo me quedo a dormir a las 3 de la mañana, una gana de cagar. Como no las había sentido antes. Qué horror, con el silencio de la noche. Entonces voy, me siento ahí, y de eso, intentando, en plan, porque tú no sabes si viene un pelito. Claro, es que es. Pues te lo juro, en plan, de lo típico que estás intentando saltar poco a poco y de repente como... Uy. Uy, se me ha escapado. Se me ha escapado. Un, un, el váter, un efecto, ¿verdad? Dobly surround. Ostras. Solo racapum, pum, poco la abuela al lado. Que yo luego, o sea, te lo juro. Yo de todo el mal de la abuela me preocuparía menos, ¿sabes? No, pero lo bueno es que puedes jugar un poco al cluedo, ¿no? En plan, ¿quién ha sido, no? La abuela, la madre, tal. Claro, yo estuve luego así, escuchando que no hubiese nadie para salir yo y que nadie pudiese ver que era yo quien salía. Claro, justo. ¿Y cita mala? ¿Tú has tenido cita? ¿Qué es la peor cita? Porque yo es lo que te digo, que mi peor cita fui yo, el causante, ¿sabes? De malestar propio. Ya. ¿Tú has tenido...? Sí, o sea... ¿El ratoncito no es? O sea, a ver, pues... Sí, bueno, a ver, yo he tenido malas citas porque me he visto envuelta en... O sea, no, a ver, o sea, yo siempre tenía... Que había aquí una amiga mía, se trajo a un tío a su casa... No juegas que es la de la leyenda de la mochila. No, 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 que, o sea, se acostaron y entonces la tía, o sea, estaban como los dos durmiendo, y la tía como que se despertó a las 7 de la mañana y el chico no estaba, pero se oía que estaba como... Que no, esa es la leyenda. En serio, que estaba empapelando toda la... ¡Hala, qué mentirosa mi compañera de trabajo! ¡Y te la has creído! Yo en su día también me lo creía, saqué una persona con todo lo mismo y dije... Pero si esto... ¿Cuánto...? ¿Cuánto...? Si va a ser un asesino en serie que no... Que no, que son la leyenda. ¡Joder! Bueno, pues la cosa es que yo tengo un prototipo de chico con el que siempre quedo, que es un macarrón, ¿vale? O sea, el típico macarróncio del copón. Entonces un día, como siempre me sale mal, le dije, tío, voy a quedar con una persona totalmente contraria. Y quedé con un chico que era así muy pijo. Bueno, ahora se llama Cayetano, ¿no? Sí. Bueno, un pijo de estos, de su chalequito, su pelito power, como decíamos en el cole y tal. Bueno, y entonces tuvimos una primera cita muy blanca. Mira que yo soy muy... a veces muy coquetona, pero de esto que os habéis gustado, pero que todo ha sido como súper inocente, súper tal, y yo súper contenta. Bueno, qué bien, porque yo ya me había... o sea, yo ya he casado con mi familia, con mi casa ahí en el campo. Bueno, total, que llega el momento de la despedida y de esto que hay citas que pega beso, beso, polvo o lo que sea, y hay otras que no. Bueno, pues esta era una cita que no pegaba beso. Pero bueno, el chico me da un beso y es como, bueno, venga, vale, no pasa nada. Pero de esto que en el momento en el que se separa, coge, me da un azote en el culo y me dice, venga, que lo estabas deseando. Y yo, perdona. Y me sentí en plan, putita total. O sea, no, no, me fui a mi casa como diciendo, claro, es que este tío, como no soy una Martina de la vida, se piensa que no, que no me tiene que... Que respetar. Que respetar. O sea, si me da un azotito en plan, venga, que esta la chupan en portal, ¿sabes? Y me sentí fatal. Y la... muy rápido esto. Y la... porque soy muy de dar segundas oportunidades, volví a quedar con otro Cayetano que después de la segunda cita vino a casa y literal, o sea, es que lo vi en su mirada, todo el mundo me dice que soy una exagerada, pero es que fue así. Entró en casa, vio que tenía un carrito de la compra y se fue. En plan, carrito de la compra, pobre, esta tía es pobre, fuera, fuera. Va a ir a comprar, no tiene que irse la haga. Flipa. O sea, rechazada porque tenía un carrito de la compra. Es que no se trata de dinero, se trata de gusto. Por eso, por eso. Y sobre todo de la persona. No, claro, o sea... Madre. Yo he necesitado mucho. Pero a mí yo ya he dicho que, por ejemplo, si entro a una casa, es que no se trata de dinero, se trata de gusto. No, claro. Si todo está mal puesto, me corta el rollo. Ya, pero según tu criterio. Yo lo del carro empatizo. Si de repente... Pero que estaba bien colocadito, aparcadito, con su candado. Cara, pero si ya me encuentro el carro en mitad del salón, por ejemplo... No, no. Mira, yo soy la persona más perfectiva y insta y ordenada que hay en esta vida. Estaba todo limpísimo, pero... El carro, no. O sea, tío, tú que vas a Sánchez Romero ahí con el coche, pues yo no. Pues yo voy al día con mi carro. Yo he empatizado mucho con la primera historia que has contado, en la que te dio el cachete de repente y tal. Tío, me siento fatal. Pues yo una vez quedé con un chico que yo me había liado con él de fiesta. Y no me acordaba muy bien. Entonces, me escribió al día siguiente y me dijo, oye, mira, me gustó mucho anoche, tal. Y digo, pues ¿cómo te gusta, hijo? ¿Te apetece quedar? Y yo, pues venga, vale. Y según llego, él como muy rápido empieza como a hablarme de cómo le gusta a él ser en la cama. Que ellos como, por favor, no han llegado ni los montaditos todavía. Montaditos, ¿eh? En mitad vasco ahí. No, tampoco. Y yo ya como diciendo, bueno, me empieza a decir que es que a él le gusta el sexo duro y ser súper dominante. Y yo en plan, ¿me puedo beber la cerveza primero? Pero, de repente, me empieza a enseñar, en mitad de montaditos, su miembro viril. Que yo decía, lo va a ver la cerveza y yo como intentando taparlo en plan de... Encima, yo ya no me dedicaba como ahora a las redes, pero que tenía como cierta gente que me seguía. Y yo todavía paso aquí a alguien y ve que estoy con uno... La polla. Y de repente me empieza, que te estás gustando, ¿eh? Uf, no hay nada que los autopiropos, ¿eh? Y tú con el montadito tortillo, ¿eh? Con el tres. Pues me empieza a agarrar aquí, a apretar mazo la clavícula. Me dice, así de duro. Me gusta, así de duro. Total, que yo tuve que levantarme y tuve una fue en mis declaraciones de mandarle a la mierda. Porque dije, o me voy, o yo acabo en la barra del montadito follado. O sea, de todo el mundo. Y eso sin duda fue mi peor cita. Yo estaba flipando. Pero porque no fluías nada con... Claro, porque estaba como muy fuera de contexto. Super fuera de contexto. Fuera de contexto, porque vamos, con solo hacer con intimidad... No, claro. Y si tú ves que una primera persona ya no está reaccionando a que tú hables tan de primeras de lo que te gusta en la cama... Claro. Como le enseñas la polla, le agarras la clavícula... Sí, qué calenta. Me gusta duro. Y yo mirando a la mesa al lado. ¡Ostras! Encima los montaditos que están todas las mesas. Claro, yo los miraba los del lado como en plan de... Me voy a ir. Estoy como que me he caído aquí. No sé, acá. ¡Ay, qué situación! ¡Madre mía, señora! Fue 3 minutos, la verdad. Y vosotros sois de cuando vais a una cita... Yo esto lo aprendí con el tiempo. Ya he perdido en citas. ¿Os ponéis ya como la excusa para iros pronto? No. Ah, jamás. y a mí eso me da muchísimo... Pues hay que hacerlo. No. Entonces de aquí invito a todo el mundo. No, no lo hagáis. Tomar una cerveza por la ley del tiempo invertido tan a gusto, si no os gusta y es que se puede hablar. O sea, es sincero. Yo siempre digo, vale, pero me tengo que ir luego al cine que he quedado. Qué feo, qué feo. Yo eso me lo han hecho más de una vez porque luego cuando se quedan, se alargan, me han dicho, tengo un cumple y luego doy solo una hora y de repente siete horas que casi se queda a dormir. Y digo, ¿el cumple de tu amigo qué ha pasado? Pero era parecido que era... Me tenía que ir ya al cumple. Pero es que para empezar, yo quedo con un tío y me dice que en una hora se tiene que ir. ¿Y no queda? No. Pues eso tampoco está bien porque yo veo bien que da para tomar una cerveza. No, pero a ver, es que a lo mejor, claro, es que tus quedamientos de no foto en Grindr, de... No, es que eso no tiene nada que ver con tomar una cerveza. No, vale, es que yo estoy hablando que yo cuando quedo con un tío de Tinder es porque ha habido una previa conversación donde el tío, de por sí, por lo menos me ha caído muy bien. O sea, yo tenía que ser gilipollas para que a mí me guste o no me guste y no me apetezca quedarme un rato. Yo es que, por ejemplo, en Tinder hago match y soy de en plan, mañana una cerveza. Ah, no. Y lo conozco hablando porque es que si no me pasa que luego... Pero entonces, ¿no te comes mucho esa morralla? Sí, por eso pongo la excusa de después. Pero es que muchas veces me como la morralla también después de haberme ilusionado, que es peor. Sí, pero por lo menos hacer un pequeño previo de tenemos algo en común de qué rollo va para... Yo me pongo de mi galera, esto es un casting, y yo venga, que vaya pasando. Una cita, otra, porque luego siento que invertí un tiempo hablando con alguien que si llegamos a qué edad vemos que somos muy distintos y que no íbamos a conectar. Que la gente te vende también la moto hablando. En persona se ven más las cositas. Joder, pues mis citas son larguísimas. Hasta... Hostia, se acaban. Hombre, lo del secuestro, yo es que normal que sea larga. Y seguramente para otra persona es más larga todavía. Eso fue un caso excepcional, pero no, porque dije, es que tú me vas a hacer suspender el examen. Entonces te quedas... O sea, sí, fue... A ver... Fue la primera vez en la vida que pensé en mí, y dije, por mis huevos tú no me jodes el examen, te quedas. Y me acaricias para que yo piense que todo sigue bien. Y luego ya no haces el ghosting. Y así fue. Y es que así fue. Y ella, él muy bueno se quedó. Pero si me abrazaba y todo por la noche haciendo una cucharita. Oye, menudo miedo te tendría. Eso, te abrazaba haciendo la cucharita para que no fueses tú la de las seis de la mañana que se va con el papel film a montar el salón envuelto, ¿sabes? Diría, de aquí no se levantó. Bueno, vamos a pasar a la sección que tanto gusta nuestra audiencia, que tiene un poco que ver también con cita al final, que es ¡La patata caliente! Anda, ¿qué es lo que has dicho? en ningún idioma. ¿La patata caliente? ¿De dónde es? Pero ya es digital, ¿no? No es a los pasos. La patata caliente digital. Me la ha sacado de los huevos. Muy caliente aquí también. Es un poco intensa, la verdad, pero bueno, me parece que viene a caso. Venga. ¿Cómo os habéis sentido al volver a abriros al amor después del desamor? Vale. Como ese proceso, ¿no? De, venga, vuelvo a estar ready. ¿Empiezo? Empieza. Estás en tu momento. Yo creo que realmente ha sido el puto libro ese O sea, es que de verdad lo digo. A verlo, a verlo. Tía, que de verdad. Tú te estás llevando un porcentaje y no me lo tienes. Que no, pero como que he notado que me ha abierto un poco porque llevaba como cuatro años mucho más cerrado en ese tema, yo creo. Quizás por muy bien. Yo creo que hay como mucho, que lo hemos hablado un poco antes de empezar el podcast, hay como cierto miedo a cuando ya empiezas a estar bien sentir que conocer a otra persona te puede volver a desequilibrar. Te mueve. Voy a leer un texto del libro. Venga, sí, sí. Ah, que lo tienes ahí a punta ahí. Solo un texto rápido porque es que me encantó y dije es que es tal cual. Venga, claro. Lo mismo no. Y además, me acordé de ti. A ver. A ver, desde sí, todo ya me está tocando los huevos. Estar enamorado es como estar completamente indefenso, sin brazos ni piernas, como un trozo de carne de Keba que gira en un puesto callejero grasiento. Incapaz de hacer nada. Solo cocinarse. Impotente. Uno no puede hacer nada. Solo es una especie de lugar. Un lugar que alberga un deseo, un único deseo que es poder estar cerca de un chico idiota que se llama XXX. O sea, quiero... Te recuerdas a mí porque en un capítulo de vieje que había chingado muy bien y que parecía un dunun de una vuelta. Entonces dije, anda, que la referencia de Keba no es tan poco utilizada. ¿Has visto? Sí. Pero es verdad, todo es claro. Pasa que cuando te abre el amor muchas veces, es que es una mierda ese aspecto por lo que decíamos que te planteas muchas cosas y demás. A ver, sin dudas como compartirnos una parte como muy profunda de tu intimidad, de tus sentimientos, de tus emociones. Y a ver, y eso sabes que te pueden hacer daño, pero es que es lo que hay, es lo que tiene el amor. Ya, siendo tu vida sin que nadie tenga el poder de hacerte feliz o no, que yo es que personalmente le otorgo ese poder a cualquiera y me revienta. O sea, sí, me refiero que cuando... Ah, en cuanto tiene un match ya le estás dando un poco ese poder. Bueno, a ver, no tanto, pero sí, de repente mi vida gira un poco y depende un poco de mi estado de ánimo si ha ido todo bien con este chico, si no, si tal, y me revienta. Ya. Entonces, yo contestando a tu pregunta es, tío, yo no aprendo. O sea, yo cuando me vuelvo a abrir el amor sigo cometiendo los mismos errores y cayendo en lo mismo y es un rollo. Podrías decir que eres un Keba quizá de ternera. Soy el último trozo de Keba que sigue dando vueltas y vueltas. Yo he de decir que tampoco te creas que aprendo mucho, todo lo que dije en mi próxima relación. Por ejemplo, dije yo en la próxima relación no lo digo por redes ni de coña. Ya he pasado, digo, ¿por qué voy a estar yo ocultando algo que estoy a gusto, que me es natural y que vive conmigo ahora? Sí, que nos han enseñado todo el rato también cómo a frenarnos y es que eso está mal. Es que me he dado cuenta de que está mal. Tú no puedes estar todo el rato si te apetece escribirle, escríbele. Otra cosa es que sea acoso, pero no hagas eso tampoco de no lo hago porque no sé, que no voy a traer detalles porque no quiero parecer que tal. Pues si te apetece traer un detalle, tenlo. Sí, Es que también nos han enseñado como mucho a frenarnos. Yo creo como que la clave también es como cuando quieres volver a abrirte al amor entender que no es un proceso tan tan racional, como que sí que le tienes que meter razón y contestar las cosas, pero que es una cosa muy emocional. Sí, y también vosotros no vais a cada relación, por decirlo así, o sea, cada persona que conocéis con una mochila, o sea, como un poco ya a la defensiva porque al final las historias de cada uno se van quedando ahí y no que pagues con la persona X cosas, sino que tú también te vas haciendo con una sabiduría de saber cómo interpretar, cómo manejar las situaciones que al final te autobocoteas morían, o sea. Sí, es complicado. Hay que dejar la mochila muchas veces para esas cosas. A mí me ha ayudado mucho estar con mi psicóloga y yo, por ejemplo, encontré como otra vez las ganas de abrirme al amor de casualidad, en plan, no estaba haciendo un trabajo consciente, o sea, yo recuerdo que, o sea, sí que tenía Tinder y tal, pero que ya estaba en modo como que había tenido citas y cansado y era en plan de, así que también, creo que es como eso, darte la oportunidad de dejarte llevar un poco. ¿Cómo os calificaríais en la cama? Diez. ¿Yo un diez? Es que no me da menos, no me sale los cojones. Habrá gente que no le haya parecido un diez porque obviamente no conectas bien con todo el mundo, pero es que creo de verdad que un diez. Mira, yo me voy a dar un nueve, fíjate, me voy a poner humilde porque me falta quitarme un poco de inseguridad de yo, de que a veces es verdad que yo mismo, conmigo mismo, mi movida, pero yo creo, vamos, yo las chupo genial. A mí me dijeron, creo que me fijo mucho en la otra persona que también está disfrutando, siempre me pregunto que le gusta, que no, creo que sí, que no, me pongo un diez y que no se me da mal. Hombre, lo del actor porno sí se puede contar, ¿no? Deja constancia y que quiso repetir. Yo no sabía que era actor porno, que me enteré. Pero sorprendiste, o sea, el actor, claro, es que un actor porno te diga que eres maravilloso. Que luego era súper famoso y yo no lo sabía, o sea, no era ultra, ultra famoso, pero era conocido y yo no lo sabía hasta después y me dijo de repetir. No sé, eso es subidón, ¿eh? Claro que sí, coño, para que querés. ¿Y tú? Pues yo tengo muchas cuentas pendientes, porque yo también he sido una persona muy de complejitos y tengo todavía mis trabajitos internos. ¿Has dado cuenta de que la inseguridad al final son propias? Ah, total. Es que son cosas al final, no te da el diez porque son autobarreras que tú te pones, autocríticas, de decir, sí, te boicoteas a ti mismo y no disfrutas tú, pues obviamente no estás dando el polvo de tu vida, quiero decir, estás tú con tu movida. Sí, sí, sí. Suficiente bien lo hago para mi inseguridad, este lo voy a decir. Vale, pues yo en línea para quedar como una chica súper guay elijo esta pregunta, que es, ¿cuál es el tiempo más largo que has estado sin mantener relaciones sexuales? ¿Desde hace cuánto? A ver, no vale, claro, no, pues en esta última época de tu vida. Yeah, a ver, seis meses, seis, siete meses. ¿Hace cuánto? El año pasado estuve seis, siete meses sin nadie. Pero, besitos. Sí. Besitos, pues yo creo que a lo mejor tampoco, es que no estaba yo muy en el mood de, sí que tenía como alguna aplicación abierta y demás, pero que luego nunca me llevaba a nada. De verdad que yo creo estuve seis o siete meses relajado en mi casa. Muy bien. Muy bien. Hasta que llegaron las tetas estas. Ah, fue tu desvergamiento. Creo que sí, creo que fue así. Toma ya. Así mismo. Mira, Kiki, ¿y yo tú? ¿Cuántas horas? Asustado. No, cuando me vi a Almería, allí no hago nada. Pero porque ahí no, no sé, no sé, estoy con mi familia y tal, como que estoy más tranquilo en ese aspecto, entonces pues 15, 20 días. Sí, 20 días. Ojo, es que ni un mes, ni un mes. No creo que llegue. Siendo sinceros, no. Pero oye, que todos los tiempos están válidos. Sí, sí, por supuesto. No, lo digo por vosotros. Ya. Gracias. Yo estuve un año y ocho meses. Hace tiempo. Pero tampoco sin besitos ni nada. Sin beso. O sea, mi primer beso, mi primer beso de amor, fue, o sea, rompí la maldición en febrero, creo que fue. A que pasa muchas veces. Donde se nos han venido desgracias humanas, A que pasa que rompes la maldición y vuelves como otra vez a un ritmo rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque es que Tinder también es como muy de pum, 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 pum y ahora estoy en descanso por vacaciones, pero volveré. Yo entro en descanso también por vacaciones. Ahora lo he quitado. Bueno, página en construcción más bien, es que... Yo se le decía el otro día a un amigo, digo, al Tinder, porque como que no sabía si abrírselo o no abrírselo, le daba perece, digo, tú te lo hayas abierto y eso va por temporadas. Hay veces que te apetece más, hay veces que de repente te canses y dices, pues, ahora me borro la app. Yo decía, no te borras el perfil, bórratela app y ya cuando te apetezca, no vamos de tiempo pero lo tengo aquí. ya, ya vamos. Sí, acaba de terminar la patata, la patata, calé. Regalo que tengo que decir que jamás nadie me ha insistido tanto en... O sea, claro, pero yo ya había pensado en vosotros que mi regalo viene nada más y nada menos que desde Sudáfrica. A ver, en realidad son tres regalos. Bueno, a ver, son tres regalos en total, ¿vale? Vale. ¡HOLO! Cerrad los ojos. Ya, ábrelo, dale la vuelta. Lo tenéis que probar. ¡Víralo! ¡HOLO! ¡Que se acaba el juego allá! Dale la vuelta. Lo tenéis que abrir ahora mismo. Chocolate. ¿Qué chocolate? ¿Qué es? Es el Itlin. Es... Pica. Animal. Sí, ahora no. Te juro que no como mucho animal, pero bueno, lo voy a probar. Esto es la comida del perro, ¿no? Yo lo he probado, yo lo he probado con vosotros para atestiguar que es comestible. ¡Uf! A ver, hay comida que no se puede oler, que hay que comer directamente. A ver, que Quiquillo es un exagerado de ese hombre. ¡Que no! Que huele a pipa Tijuana, toma. Esto es como... Os juro que no puedo. Toma, Quiquillo. Vomito. Es que, no, pero huele como a un paté. A pipa Tijuana es una mentira, esto no huele. No puedo, no puedo, no puedo. Que huele a pipa Tijuana. No quiero hacer feo, pero... O sea, ¿cómo puedes ser tan abierto para unas cosas y tan cerraduco para otras? ¡Que es tecina! Mira, esto es carne de impala. Es carne de impala, que es el animal que ponen de relleno en el parque siempre. Esto es para los dos. es para ti. Si luego va a estar buenos, es como salchichón. Que os juro que es como cecina. Yo lo probo con vosotros, ya veréis. De verdad, mira. Venga. Venga. ¡Uy, qué pequeñito! ¡Una, dos y tres! ¡No! Quiquillo, por favor, mira, me he metido un troncho. De verdad. Sí, sabe como cecina. Que es cecina de impala. Estaba embutido. Estaba embutido. Hace tiempo que no comían. Pero oler, olía como a paté. Es raro. A ver, pero hay muchas cosas que al oler... Están muy ricos. Yo todo es comida. ¿Por qué no tiene gracia? Ay, me encanta. ¡Son los mejores bombones del mundo! Son unos bombones súper ricos. ¡Ah, qué bueno! Además, español. Creo que son de Palencia. Están buenísimos. Están buenísimos. Ese. Dame uno a mí. Germán. Porque tienes una cajantela. ¿De nada que no habría ahora que se ponen malos? Dame uno. Germán. De tu cajita. Te has hecho, dame el de café. Que no seas rata. Oye, macho. Tenle café. ¿Qué tienes uno? No le gusta, para que no se hagan. Pero si a mí sí me gusta el café. Pues ten. Dame uno. ¿Cuál otro? Este. Este no me va a gustar. A ver. Y se come el otro. Bueno, gente. Cierto. Pues la otro. Ay, ¿dónde está mi móvil? de aquí despedimos. muchísimas gracias por venir. A vosotros. Dejaremos todas las redes sociales de Chiatunga. Seguidla, por favor, que es la más mejor. Ole. Y aquí tiene Ángel. Dos gin tonic. Dos gin tonic. Uno, dos. Dos gin tonic. Madre mía, Ángel, esto es un cuadro, ¿eh? Sí, que lo es. Oye, me das un bombón tuyo ahora. A mí me acabo de pensar, ¿eh? Ahora que lo abrí.